La música del otro lado del charco, ¿sabes? Yo, por ejemplo, no es un fallo que tengo, pero yo, hermano, no colaboro tanto porque yo no puedo hacer eso, ¿sabes? Al fin y al cabo, en plan, no sé si me estoy explicando, yo a mi hermano, ¿qué decirte? Yo a lo mejor con Maluma, por decirte, ¿no? O con Anuel, si es un tema de reggaetón que van a tirar a lo comercial, yo ahí no me meto, primo. O sea, Anuel, sea Maluma. A ti te llega Maluma con Anuel y con Babuni que tienen un tema, te pongo en cuatro, pa' acá, pa' allá, te cojo del pelo, y tú te sumas ahí, te dejan un huequito y te dicen, toma, Cano, hazte lo tuyo. La gente, hermano, pensará que estoy mintiendo, pero yo creo que no me sumo. ¿Estás mentir, creo? Claro, creo porque nunca voy a decir de este, no comeré, ¿sabes? Está bien dicho, porque... En plan, es que no me sentiría yo, primo, ¿sabes? Yo en realidad, hermano, un remix que había aquí en España, hermano, así de ese flow, yo lo he rechazado, primo, y había gente importante, en plan, fuerte, muy fuerte en España, y yo viendo cómo hablaban y cuál era el mensaje, hermano, del tema, yo dije que yo lo sentía, primo, pero que no me puedo meter yo aquí, ¿sabes? Porque para mí, ya no es traicionar a mis fans, que también, ¿sabes? Es traicionarme como a mí, ¿sabes? Claro, también tienes tú una imagen que estás siguiendo de no tocar ciertos temas, vas con tu mujer en las letras, etc., y ahora te ven ahí y quedas como... Es que queda raro, o sea... Todo lo que has construido, pasito a pasito, lo tiras por tierra... Eso es, eso es, no, no, literalmente es eso, hermano, y aparte que a mí es que no me gusta, no me transmite un mensaje, no sé, que sí, que puede estar guapo para escucharlo alguna vez tal, pero a mí no me transmite tampoco algo que diga, joder, me encanta este tipo de música, ¿sabes? La respeto y olé sus huevos. También, yo me cierro mucho, muchas colaboraciones, ¿sabes? Bueno, no pasa nada. No, claro que no, cada uno con su música, su tipo de música y ya está. Tú dices que empezaste con el rap, escuchando rap y eso, pero cuando tú empezaste, ¿qué es lo que estabas escuchando, tío? ¿Quién eran los artistas tuyos que a ti te gustaban? Mira, yo es que siempre he escuchado muchos tipos de música, desde flamenco, por decirte, el barrio... Sí, pero tu rap... Tienes un rap flamenco, ¿no? ¿Verdad, no? ¿Con de qué flamenco, no? Sí, no flamenco, porque yo no sé cantar. No, 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 pero que se nota que hay rancos flamencos. Sí, 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 se podría decir que sí, hermano. Pero también es que pasa que yo he escuchado mucha música francesa también. Entonces, realmente, cuando yo empezaba, hermano, yo me metía en YouTube y ponía Base Tip Jules. Hermano, y me salían Base Tip Jules, Base Tip Jules, o Base Tip, yo qué sé, L'Artiste, o Naps, o Joc Sulkin. Y yo me tiraba mis temas ahí, pa, 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 ¿sabes? O luego, a lo mejor, hermano, yo qué sé, es que he probado bases de todo. Es que, mil cosas, pero a mí siempre el rollo francés me ha molado mucho. De hecho, mis bases, hermano, son francesas, pero metiéndole en mis rollos, ¿sabes? Al fin y al cabo, es poner tu sello de calidad. Y eso del barrio, mola que le hayas dicho porque he visto que es como tu colaboración, que es tu sueño. Tú sabes que yo, bueno, yo conozco a gente que trabaja con el barrio, y los músicos de él son amigos míos y tal, lo podemos lanzar a propuesto, por si cuela, ¿te imaginas? Se lo podemos lanzar, a ver. Vamos, que para mí sería, pero se me cagaba. Yo se lanzaba y si no cuela, pues no coló. Hombre, a ver, no creo que cuela, al fin y al cabo, hermano. Hay que conocerse. Hay que conocerse, ¿sabes? Hay que, no sé, no hacerlo tan, ¿cómo se dice? Tan artificial todo, ¿sabes? Ya, 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 ya. Las conocen, ¿sabes? Yo tengo un amigo mío, Guido, que es productor, ¿se te suena? Él es el productor de Quevedo, fue uno de los que hizo Columbia, también ha trabajado con De La Osa. Sí, sé quién es. Pues él es amigo mío, de mis mejores amigos de Cádiz, y él es vecino del barrio. Y te lo juro. Y siempre me ha dicho que el barrio tiene un montón de pájaros en su casa y todo el rollo. Sí, sí, sí. Le pega fuerte a los pájaros. Le pega. Le pega, chaval, sí.